¿Cómo te quería? ¿Cuánto te extraño? El tiempo que dejé pasar es tiempo que no me enseñó a olvidarte Es bien sabido que luchar para olvidar un gran amor te duele Son tantas noches sin dormir con tu recuerdo junto a mí Qué intenso es mi lamento por no tenerte me estoy muriendo Te extraño amor cuando la luna ya no brilla porque no me abrazas Cuando tu foto me sonríe pero ya no me hablas Al escuchar esa canción que nos decía con amor te quiero Te extraño amor cuando amanece ya en mi piel tu cuerpo ya no quema Cuando al mirar gente pasa te busco y no te encuentro ¿Cómo te extraño mi amor? Has hecho de mi vida la más triste ¿Cómo te extraño? ¡Vuelve, vuelve! El tiempo que dejé pasar es tiempo que no me enseñó a olvidarte Es bien sabido que luchar para olvidar un gran amor te duele Son tantas noches sin dormir con tu recuerdo junto a mí Qué intenso es mi lamento por no tenerte me estoy muriendo Te extraño amor cuando la luna ya no brilla porque no me abrazas Cuando tu foto me sonríe pero ya no me hablas Al escuchar esa canción que nos decía con amor te quiero Te extraño amor cuando amanece ya en mi piel tu cuerpo ya no quema Cuando al mirar gente pasa te busco y no te encuentro ¿Cómo te extraño mi amor? Has hecho de mi vida la más triste Te extraño amor cuando amanece ya en mi piel ¿Cómo te extraño mi amor? Has hecho de mi vida la mascula